Estamos viendo a la banda más representativa del Cantón de San Carlos La banda de Liceo San Carlos Que está en este desfile de bandas acá en Expo San Carlos 2015 En estas producciones de Publicidad Román A nombre de Balanza Ambiental que está en Barrio San Antonio Saludando a Daniel Sánchez, a Mariela Sánchez A ese gran personal de Balanza Ambiental Que dijo presente a estas transmisiones desde Expo San Carlos A nombre quebra ahora Aguasarcas, Piedra Cuarta, Piedra Quinta Estamos en Cerro Cortés de Aguasarcas 24, 7, 4, 8, 5, 8, 5 Escuchen a Liceo San Carlos A nombre de Tienda de Moja Frente Lice Con la mayor mayoría en ropa para toda la familia Sonido de Aguasarcas Esta es la banda de Liceo San Carlos, presenta acá en Expo San Carlos 2015, gran presentación acá en Expo San Carlos de la banda de Liceo San Carlos a nombre del Hotel Montaña de Fuego, reserva ya en el Hotel Montaña de Fuego, aprovecho los descuentos, orgullosamente San Carleño, Hotel Montaña de Fuego, 2479-1220 y también estamos a nombre de Constructora Roby de San Carlos en Barrio San Antonio, Copián de 7, Copián de 7 que a partir de mayo da servicios múltiples, ampliamos ahora, le damos créditos a funcionarios de gobierno, visítenos en Aguasarcas y en Ciudad de Casabá, informes al 2474-4057, recuerde, Copián de 7 a partir de mayo con servicios múltiples, visítenos y saquen su crédito ya. Mejor que tiene 30, cualidades de la tutti, en internet, revisó, seguimos a aplicar las entasas, para hacerte la generación большойidad a contingencias. No, 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 mejor que el objetivo del mismo, guardo oats, pues me olsun a la mitad, aquí el árbol, guardo tacos, e cada vez donde scolta ya en la coma en במ�upción y a la extremenza, a la canción de gab parte delota, se мерularelo cuatro, no, también, siniestro ultra las entasas, también, estas o PR aliamosiza, y tenemos dosожетledos, capitales y atau산os, y tenemos dasarecultipas que están así, y tenemos la cáodación de la Yapación de 10 rangesratos que se muercan de Presentación de Liceo San Carlos a nombre del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo Saque su cita ya al 2460-1080 Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo Aproveche y hágase su desintorometría ósea en Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo Tenemos súper súper descuento, se dice que escuchó esta publicación 2460-1080 Somos Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo También a nombre de Autorepuestos Chavarría en la Quebrada del Palo con la mayor variedad en repuestos Constructora Bajo León apoyando el desarrollo de la zona norte Constructora Bajo León que está presente en muelle Hidrotec, líderes del sistema de bombeo, gas San Carlos Haga su pedido ya al 83-01-6518 con Carlos Granados Expo Muebles también, la mayor variedad en muebles y mucho más Presente en Expo San Carlos 2015 Constructora Vargas y Ramírez Saludo para Aldemar Ramírez, Yeti Carranza Supermercado Cruces, la mayor variedad a los mejores precios En Bajo Rodríguez, aproveche y compre su día en el supermercado Cruces Donde sale más barato Repuesto gigante, líderes en Nissan, Hyundai y todo en motocicleta fórmula Y en Aguasarca está el laboratorio clínico del doctor Gustavo Hernández para que se hagan sus chequeos de sangre, colesterol y mucho más Estamos en Cimed Aguasarcas o llámenos al 24-74-31-22 somos laboratorio clínico del doctor Gustavo Hernández en Cimed Aguasarcas Recuerden como es rico, el restaurante Hortensias por venir abajo, ciudad que está con vista a la llanura, Cerro Platanario y mucho más Donde Machito Lolo, allá en el restaurante Hortensias Por venir al río en la charla San Vicente Y por supuesto visiten Hotel Montaña de Fuego 24-79-12-20 para que reserven Y Vidrios Arenal para los que están construyendo Visiten Vidrios Arenal en Fortuna de San Carlos Visitenos en Facebook como Vidrios Arenal Presentación de Liceo de San Carlos acá en Expo San Carlos 2015 Liceo de San Carlos Liceo de San Carlos Así que Copelandes 7 ahora tiene servicios múltiples Autogramos créditos al sector empleado del gobierno Visitenos en Aguasarcas, Ciudad de Casada, Liceo de San Carlos A nombre de Copelandes 7 con servicios múltiples En Ciudad de Casada de Aguasarcas 24-74-40-57 Gran presentación de Liceo de San Carlos Señora directora, le llena un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! presentación de la banda Liceo San Carlos en Expo San Carlos 2015 presentación a nombre de cooperantes 7 con servicios múltiples en Aguasarcas Ciudad Casada, información al 2474 4057 tenemos lotes a la venta en urbanización Las Mercedes con gran vista, la llanura, el volcán Arenal con gran tranquilidad muy seguros a tan solo un kilómetro de Ciudad Casada en urbanización La Hacienda de la Mercedes listos para construir lotes de 500 metros con financiamiento aproveche, invierta ya información al 2475 6191 banda Liceo San Carlos acá en Expo San Carlos gran presentación de la banda Liceo San Carlos en Expo San Carlos donde la gente ha vibrado entonces agradecer a todos los que nos han acompañado a nombre de Balanza Ambiental que están en más barrio San Antonio Balanza Ambiental Constructora Roby de San Carlos en barrio San Antonio y nuestros grandes patrocinadores de Quebrador Las Palmas somos Policía Arroba en la empresa publicitaria de la zona norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!